Hola, ahora voy a explicar el otro uso de C, que es para hablar de accidentes o eventos no planeados. El aspecto importante de esta estructura es la idea que nosotros no tenemos la culpa de estas cosas malas que ocurrieron, o en inglés es decir, we are not to blame. Y si examinamos las estructuras, vamos a ver algo muy interesante. Se me cayeron las gafas. Ahora, un momentito en inglés. Let's remember that in Spanish we conjugate the verb so that it goes with the subject. So in this case, cayeron las gafas. So here, your glasses are the subject, and they're the ones that fell. Entonces, las gafas cayeron. They fell. It's not that I dropped them. Otro. A Juan se le rompió la pierna. Ahora bien, es posible tener confusión porque Juan es la tercera persona singular, y rompió es la tercera persona singular. Pero la parte importante es esta A. The leg broke itself on Juan. Es muy obvio con esta A que Juan no es el sujeto del verbo, sino la víctima. O en inglés, Juan is the victim of his leg breaking. Otro. Se te quedó la tarea, ¿verdad? Entonces, la tarea quedó, o es decir, the homework stayed behind. It's not that you left it. The homework stayed back and did not jump into your backpack. En te, you are the victim. Entonces, aquí usamos la gramática, usamos una estructura, para poner el énfasis en el hecho de que nosotros no tenemos la culpa. We are not to blame. It's not that we messed up. Stuff happened to us. Interesante, ¿verdad? Porque no tenemos esta estructura en inglés. Si quieres ver más o menos las traducciones en inglés, aquí están. Muy bien. Como las otras estructuras, usamos se. Luego, vamos a usar el pronombre de objeto indirecto. Estos pronombres son... Luego, el verbo, y después, el sustantivo, que gramáticamente es nuestro sujeto. Entonces, I forgot my homework. Primero, recordamos, the homework did the forgetting. It's not that I messed up. Entonces, la estructura. Se, objeto indirecto, verbo sustantivo. ¿Cuál es el sujeto? O en este contexto, ¿cuál es el sustantivo? La tarea. ¿Cuál es el verbo? Olvidar. Es la tarea. Entonces, olvidó. Y yo soy la víctima. Entonces, voy a usar el pronombre de objeto indirecto, me. Se me olvidó la tarea. O, the homework forgot itself and I'm the victim. Bien. Otro. Y'all lost the keys. Recordad, it's not that we lost the keys, it's that the keys lost themselves. Entonces, aquí tenemos la estructura. El sustantivo en esta situación son las llaves. El verbo to lose es perder. Y como son las llaves, perdieron. Y nuestra víctima es yaw, entonces usamos os. Se os perdieron las llaves. Vamos a hacer un ejemplo más. You damaged the car. Recordamos. We didn't damage the car. Car did it. Aquí está nuestra estructura. El sustantivo. O, el sujeto en este contexto es, el coche. El verbo es dañar. Y, you, entonces, el objeto indirecto es, te. Se te dañó el coche. Muy bien. Entonces, recuerda que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Bien. Ahora, inglés. So, remember, we're flipping things around because it's not that I dropped it. I didn't drop anything. It fell. So, for this, we're using caer. So, whenever we're talking about dropping, we're going to blame the thing that fell, and we're going to use the verb to fall, caer. I didn't damage it. That's dañar. I didn't forget it. This is still forget. So, olvidar. I didn't lose it. It lost itself. I didn't leave it. It stayed behind. It's not that I break it. It broke. And then, ojo, discomponer, which has poner in it. So, when we put it in the preterite, it will be discompuso y discompusieron. And then, I didn't break it. It broke. It broke. Bien. Ahora tenemos un poco de práctica. Por favor, haz una pausa con el video y completa estos ejemplos. Después, continúa el video para comprobar tus respuestas. Pause the video, do these practice exercises, and then press play to check your answers. Muy bien. My pencil broke. Otra vez. The pencil is the thing at fault. And, I'm the victim. So, se me rompió el lápiz. Your books fell. Well, it's not that you dropped them. Again, it's that they fell. So, se te cayeron los libros. Our car broke down. So, this is probably an electronic problem. Se nos descompuso el coche. They forgot their homework. Or, their homework forgot itself. Se les olvidó la tarea. Bien. Y aquí tenemos el último uso de se con el verbo. Gracias.